Ya no juego al fútbol por andar en misa los domingos He dejado tantas cosas para estar con vos He aprendido de cocina y poco bebo a mis amigos Cancelé un concierto solo para verte hoy Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo Yo sé que a vos te gusta mujer provocar un poco Pero ese atuendo te hace ilegal Te hace irresistible Y ando toda la noche mi amor Espantando buitres me desespero Porque cuando yo te llevo todos entran en el culo de mirarte sin pudor Te dicen cosas de lo más escandalosas Ignorando que a tu mano estoy agarrado yo Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo No te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila ni grita ni salta ni dice Y todos te encaran Nadie baila ni grita ni salta ni dice No me dice nada